Música Buenos días queridos amigos, les invitamos al Geneva Primavera Sansa Festival que se va a celebrar en esta hermosa salsera ciudad del 26 al 28 de mayo. Nosotros, Reynaldo Pabuel y Julia Garnachko, les invitamos a participar en este grandioso festival cubano. A mis queridos instructores e amigos, por ejemplo, al gran maestro Devis Figueroa y Rayda Salas, les hacemos este pequeño reto en nuestra coreografía para que ellos la continúen. Estamos listos, maestro, música, bailamos. Ese soy yo Quien no tuvo playa y tencho, lo mío fue la carriola Ese soy yo Ni plasma ni dividí, yo descalzo y con mis bolas Ese soy yo Y ya tuve que la vida me cambió Ese soy yo Vaya A la roya Ese soy yo Este soy yo Este soy yo Ese soy yo Vaya mambera Ese soy yo Mira pico Pa' los cantantes habladores Jueguenla que vengo armado Con un pecho de rastrilla Y un corazón afilado Que pide desesperado Y un corazón afilado